Un top 5 salvaje aparece en este nuevo año, ya muchos me habían dicho que extrañaban esta serie, así que cual hijo pródigo vuelve a este su canal de League of Legends más místico del condado. En esta ocasión hablaremos de esos campeones que nos hacen sentirnos como los dueños de la línea al comenzar el juego, hablo de personajes que por estadísticas y mecánicas son mejores en los primeros minutos del juego, y son los encargados de desmoralizar al equipo contrario con su abusiva ventaja. Así que prepárate para el burling porque estás en el top 5 de los campeones con mejor early game. La mayoría de los campeones en este top están aquí por sus altas estadísticas del juego temprano. La habilidad de estocada Fiora tiene una pasiva que incrementa su ataque de manera irrespetuosa, obteniendo una clara ventaja frente a cualquier oponente en su línea. Examinando sus otras habilidades encontramos que tiene un bloqueo de autoataque, un aumento de velocidad de ataque y una habilidad de desplazamiento. En pocas palabras, Fiora está hecha para hacerte pedazos en los primeros minutos del juego, así que la próxima vez que vayas contra una Fiora, por favor no la fidees. Nadie quiere ver a una Fiora alimentada en late game. Pantheon está bien pasado de lanza y precisamente por eso mismo, te lanzarán lances y lanzas que en conjunto con su pasiva te hará difícil tener un enfrentamiento justo en los primeros minutos del juego. Pantheon es de esos campeones que crees que vencerás en un intercambio para terminar arrancándote los cabellos por ver que te quedaste a nada, a nada de matarlo, por un bloqueo o un señor crítico con su lanza. Así que nunca subestimas el panadero o terminarás hecho un bollo. No es payasada, en serio. Shaco está en el tercer puesto por ser un campeón con un early game asombroso. No solo por la manera tan eficaz de limpiar la jungla con su cajita, sino por la poderosa habilidad de gankear en cualquier momento casi siempre de manera eficaz. Claro, dependiendo si tienes manos. Su invisibilidad podrá regalarle muertes a sus aliados una y otra vez. La imprudencia de los jugadores hace que Shaco sea un campeón sumamente poderoso en early game. Y de hecho, Shaco buscará rápidamente alimentar a su equipo todo lo que pueda, porque una vez que termine el juego temprano, este campeón se vuelve más y más frágil. Así que ya lo sabes, Shaco buscará acelerar tu camino hacia la derrota. Quien diga que Riven no debería de estar aquí es porque seguramente nunca fue víctima de alguna buena Riven en su vida de invocador. Su pasiva hace que cada habilidad potencie su siguiente ataque para causarte daño adicional. A este se le suma un buen daño de área y un escudo que frustrará tus valientes planes de hacerle frente en un encarnizado intercambio de daño. Ah, y también sus estadísticas iniciales ayudan bastante. En pocas palabras, Riven está bien rotota. ¿Crees que odian a Teemo por su bonito aspecto o por su irritable optimismo permanente incluso en la muerte? Pues seguramente sí, pero también es odioso por tener a mi juicio uno de los early games más abusivos de League of Legends. El daño que causa su Q es tremendamente OP, sumándole el veneno que poco a poco merma tus ganas de vivir en un mundo donde exista Teemo. Encima se mueve rápido la rata, así que olvídate de darle engage de forma sencilla, pues cuando llegues a él terminarás con menos de la mitad de la vida, así que no lo intentes. Pero para ya de sufrir, porque la iglesia universal del reino de Dios, ah, ah, no. No, simplemente tendrás que esperar un par de minutos para que Teemo ya no sea tan OP y puedas despedazarlo. Que tenga un buen early game no es garantía de que lo tenga todo el juego, así que disfruta de tu matanza. Eso sí, cuidado con los hongos. ¡Malditos hongos! Por hoy ha sido todo, recuerda ponerme tu top 5 de los mejores campeones para early game en los comentarios. Los leeré con palomitas y fabuloso. La voz que le da vida a este video le pertenece a un ataviado personaje llamado Reuben Master. Ese es mi nombre y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!